¡Suscríbete al canal! En una de sus experiencias más íntimas. En uno de los shows más recientes la periodista mexicana se atrevió a contar una anécdota que la ruborizó ante las cámaras. Su historia tuvo lugar durante un viaje a Portugal. Paola Rojas contó al público el cúmico momento en el que arribó a un autobús donde un trío de sujetos de origen alemán comenzaron a mirarla de forma misteriosa, acto que le pareció extraño hasta que comenzó a poner atención a lo que los hombres decían. Fue en ese momento cuando se percató de que los sujetos iban hablando de ella. Un día, en el mismo autobús estaban tres muchachos, eran alemanes y empezaron a hablar en su idioma, y uno le decía a otro que estaba muy guapa, aunque uno lo contradecía. La conductora decía, pero decía que sí le gustaba, o sea me escanearon, pero lo que no contaban es que yo hablo perfecto alemán. La conductora confesó sentirse apenada y halagada ante los comentarios. Ante la situación, sus compañeras de programa comenzaron a pedir a Paola que pronunciara algunas palabras en alemán. Al final la conductora no se pudo resistir y accedió ante las peticiones, pronunciando lo siguiente, adiós, buenas tardes, escuché todo. Pese a la difícil situación que ha envuelto su carrera, la conductora ha decidido dar buena cara a los problemas, y se muestra en Instagram disfrutando la vida en compañía de amigos e hijos. Hace poco, por ejemplo, Paola Rojas dejó en claro que era una mujer soltera al evocar la frase, estoy libre en el mercado. Con información del debate Instagram, arroba Paola Rojas, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!